¡Tro! Ante el vintaje, expansiva las balas, dos o tres bazookas, ni lanza ganada. Oye, con su olor a las heridas, pensaba que andaba a irán. Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están confundidos. Se hacen oradíos, hay que se atraviesa con toda la cabeza sin querer más. Y a los del gobierno, no quieren toparlos, escuchen disparos por el otro lado.